Música ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Les saluda Tomás Gómez a partir de hoy día vamos a acompañarlos a descubrir el nuevo Cantasia Estudio 8 que es la última edición que está ayudando a que nosotros podamos tener una mejor calidad de video y esto sirve lógicamente para que el posesionamiento de nuestros productos el posesionamiento de nuestras páginas, de nuestros blogs, de los videos que subimos en Youtube tengan mejor presentación este Cantasia Estudio es actualmente el más utilizado por todas las personas que preparan tutoriales y que normalmente se muestran en Youtube y en otras páginas de igual forma vamos a ver la parte básica podemos comenzar diciendo por ejemplo que como ustedes pueden ver estoy trabajando en un espacio limpio no hay figuras procuro tener la menor cantidad de íconos o de archivos en esta parte del escritorio lo cual va a ayudarnos a concentrarnos en lo que vamos a realizar es muy importante esto es muy importante también que planifiquemos que tengamos un pequeño libreto de acuerdo al tema que vamos a tratar en este caso, en esta oportunidad vamos a dar un pequeño repaso de cómo funciona Cantasia Estudio y luego independientemente a otros videos iremos paso a paso explicándoles el funcionamiento de las tres partes importantes de todo el programa de Cantasia Estudio en este caso el Cantasia Estudio 8 bueno aquí como han visto ustedes yo ya hice la separación del récord que hay en la parte superior izquierda con un botón rojo lo pueden ver muy bien a darle un clic aquí inmediatamente va a aparecer esta barra que es la barra donde nosotros podemos grabar independientemente del programa quiero que ustedes tengan claro de que una cosa es ya la parte de la edición del video y otra es la parte de la preparación previa y eso es lo que estamos en este momento tratando de ver qué es lo que estamos preparando necesitamos tener primero una idea de cuál es el producto o curso que vamos a elaborar hacer un pequeño libreto y sobre esa base vamos a poder comenzar a trabajar con este Cantasia Estudio 8 para comenzar vamos a tratar de hacerlo simple comenzamos por lo que hace un momento les indicaba saber que en la parte superior de Cantasia Estudio 8 cuando ustedes dan un clic aquí en récord les va a aparecer esta barra que es la que va a capturar las imágenes y por las cuales ustedes van a poder tener la línea de tiempo van a poder modificar el volumen de la voz van a pausar también y lógicamente van a poder paralizar la captura de la pantalla de lo que ustedes estén realizando eso va a ser lo que hoy día vamos a aprender en el segundo video vamos a comenzar a explicar las diferentes partes funciones de este nuevo programa de gran programa Cantasia Estudio 8 gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!